Y en el 8 Magazine de hoy tenemos un recorrido por varios municipios de la región. En este caso nos vamos a ir hasta Simancas para hablar de una segunda edición de Romería, en este caso de la Virgen del Arrabal. Y para hablar de ello tenemos aquí en presencia a Alberto Barreda, que es el concejal de cultura de dicho municipio, y a César Casado, que es el portavoz de la asociación de peñas de allí. Sí, bueno pues nada, vamos a remitirnos un poquito a lo que es el concepto de la romería, porque tienen ustedes romería, tienen sevillanas, tienen flamenco, tienen de todo. Un poquito de todo, sí. Comenzamos el viernes, el día 2, abrimos la carpa, se monta una carpa en la esplanada de la ermita, y la abrimos a las 7 de la tarde aproximadamente, y a las 9 tenemos la primera actuación, una actuación de flamenco, con una compañía, compañía de sentidos, ya que es una compañía muy buena, que baila muy bien y canta flamenco, y al que le guste ese estilo, está muy bien. Se lo va a pasar en grande. En grande. Bueno, vamos a hablar con Alberto Barreda, ¿cuál fue el origen de la primera romería del año pasado? ¿Cuál es el origen para que se desplieguen todos estos medios en este fin de semana? ¿Cuál fue el origen? Yo creo que el término de romería es muy amplio, y dentro de este mes de mayo que se nos termina, lógicamente hay muchas romerías en muchos lugares, Simán Castellín ha tenido siempre una gran devoción a su Virgen, a la Virgen de la Raval, a la cual honraremos en el mes de septiembre, el día 8. Evidentemente, el mes de mayo es un mes muy romero, y al estilo de los antiguos romeros, también, de alguna manera, vamos a ir acompañando a la Virgen, desde el puente medieval hasta su ermita. Ese acompañamiento se puede hacer de muchas maneras, unas cantando, como va a haber muchas actuaciones, otras también rezando, como hacen también a la Virgen. Entonces, unimos todos estos espectáculos para que la gente pueda sumarse a una u otro tipo de actividades. Bueno, están viendo ustedes aquí, encima de la mesa tenemos el cartel, le voy a poner aquí yo mismo, para que se nos vea bien el cartel en grande. Aquí lo tienen en el explique de medios, y bueno, hay que hablar también, aquí lo tenemos, viernes 2 de junio, aquí tienen ustedes el domingo, y por ahí, por ahí, por ahí, tenemos el sábado 3 de junio. Vamos a hablar de fechas y a emplazarles también a todos, pues para que vengan a verlos. Adelante. Sí, como te he dicho, el viernes empezamos, después de Sentidos, después del flamenco, tenemos un concierto con Marlén, y luego el sábado, a partir de las 5 y media de la tarde, pues sevillanas, sevillanas con un grupo de la Raval de Portillo, nuevos flamenquitos, y un grupo muy grande que hay en Simancas, Villa de Gureva, que también el hacer esto es porque en Simancas hay mucha afición, hay un grupo que son unas 150 jóvenes en la escuela de Villa de Gureva. Entonces estarán bailando sevillanas hasta las 9 menos cuarto, puesto que el sábado a las 9 menos cuarto tenemos un evento que en este país mueve mucho el fútbol y tenemos la final de la Champions. Entonces, queremos recordar a la gente también que habilitamos una pantalla gigante en la carpa para ver allí mismo la final de la Champions. Eso es importante, que lo sepan ustedes, que si van a la romería van a tener la oportunidad de ver la final. Vamos a ver quién gana, no vamos a entrar en detalles. Pero es que Simancas es una tierra maravillosa, donde ustedes pueden estar con el requerimiento de las doncellas, donde pueden conocer la jura del rey Ramiro y donde puede disfrutar de esta romería, empaparse un poquito del espíritu de las romerías que nos rodean aquí en nuestro país. Pero, ¿por qué el hecho de los eventos, cómo cuadran en los simanquinos? ¿Qué respuesta tienen? El tema está en mantener tradiciones, eso es lo que es importante. Has nombrado requerimiento, has nombrado la jura del rey Ramiro que tendremos en el mes de junio. Yo creo que tenemos que revalorizar todos estos eventos culturales, confines recreativos, recreaciones y abrirnos también a que la gente fuera de Simancas, que es un objetivo importante, lo conozca. Son muchos los señalados a lo largo del año. Yo creo que la gente va descubriendo Simancas cada vez que se acerca a Simancas. No solamente por el propio archivo, sino por sus tradiciones, por sus rincones, por sus actividades que estamos proyectando mucho más allá incluso de la provincia de Valladolid. Tanto mantengámoslas y animemos a que la gente en este fin de semana, por ejemplo, se acerque a la cantidad de eventos distintos que comprenden esta romería de la Virgen de la Raval. Sobre todo sabemos que también se interpretan todas las gestas, todas las batallas con un grupo de teatro que está por ahí, que más o menos gestiona. Y bueno, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar de la edición anterior de la romería? En una frase, ¿con qué nos quedaríamos? Bueno, estuvo muy bien. La primera romería tuvimos más gente de lo que esperábamos. Tuvimos un fin de semana muy malo. Llovió todo el fin de semana. Pero bueno, gracias a la carpa acudió la gente y tuvimos una aceptación bastante mejor de lo que esperábamos. ¿Por qué tiene que ir la gente a Simancas? ¿Qué es lo que tienen los simanquinos que tanto enganchan? Aparte de las actividades, ¿qué carácter tienen tan hospitalario? Que la gente, como bien decís, va por la autobía, dice, Simancas, vamos a conocer el archivo A, pero es que, ah, pues mira, tienen esto, esto, ¿qué es? Yo creo que es que hay gente abierta, cordial y siempre dispuesta a atender a cualquier visitante. Además, yo creo que desde la entrada misma, porque lógicamente el lugar de entrada es el propio archivo, y luego ya las angostas calles y se llega a la Plaza Mayor y se ve la Iglesia de El Salvador y luego, lógicamente, la degustación de los distintos restaurantes que pueda haber, los menús tan variados que tienen unos y otros. Yo soy mucho aliciente para pasar todo un día, toda una noche, un fin de semana. Por lo tanto, que la romería sea un punto más de atracción para ese público que a lo mejor todavía no se ha acercado a Simancas. Bueno, pocos quedarán ya, ¿no? Porque aquí al ladito está. Esperemos. Bueno, pues vamos a dar nada más unos apuntes para recordar. Viernes 2 de junio, 8 de la tarde, apertura de la carpa, 9 horas espectáculo de baile flamenco y 11 concierto de flamenco. Sábado 3 de junio, a las 5 de la tarde, apertura de carpa, hasta las 12 de la noche con un concierto a cargo de Saray y después Discomovida. Pero es que el domingo a las 12 de la mañana con recepción de caballos en Esplanada degustarán ustedes de la, en este caso, de la romería y disfrutarán del concierto Bermú en la carpa a cargo de Sabor Flamenco. Pues nada, ustedes entran allí en la página, se informan y sobre todo lo más importante que están aquí al lado y que disfrutarán de una romería aquí en Valladolid. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les esperamos todos allí. Ahí estaremos. Y nada más si nosotros en este caso continuamos con nuestra sección de la uva. Vamos con ello. Cristina Pérez, Secretaria General de la Universidad de Valladolid. Primero, muchas gracias por recibirnos y atendernos para hablar de esta institución. Muchas gracias a vosotros, Sandra. La verdad es que es un placer que os hayáis acercado a vosotros a la Universidad de Valladolid, a vuestra casa, la casa de todos los vallisoletanos y de toda la comunidad universitaria y bueno, en este marco incomparable que yo creo que es el jardín del Colegio Santa Cruz. Primero vamos a empezar a presentarte un poco tu cargo porque desde hace dos años ocupas el puesto de Secretaria General de la Universidad pero ¿qué competencias que labores realiza en el día a día una Secretaria General? Bueno, pues la verdad es que el día a día yo creo que no existe, cada día es distinto, o sea, no hay una rutina. Pero bueno, un poco los temas en los que se trabaja desde Secretaría General, pues a lo mejor los más técnicos, ¿no? Pues se gestiona todo lo que es el servicio jurídico, el archivo, lo que son órganos colegiados, o sea, todos los comités, las comisiones que hay en la universidad, pero bueno, ya un poco más que vea la gente o que se vea desde fuera pues también llevamos todo lo que es el gabinete de comunicación, la página web, la coordinación entre todos los vicerrectores, ¿no? Cada uno de los vicerrectorados sabéis que es más específico de una materia, pues la coordinación entre todos, trabajamos como un equipo lógicamente, pues se llevan un poco desde Secretaría General, protocolo, todos los actos de los honoris causa, los actos de principio del curso, todo esto, pues depende entre muchas otras cosas de Secretaría General. Vamos a hablar de mucha información hoy de la Universidad de Valladolid porque aparte del servicio docente impartido por los profesores, ¿qué más servicios proporcionáis en la UBA a vuestros alumnos? La verdad es que yo creo que muchísimos y si hay alguno que nos ofrecemos que nos lo pidan que nos ponemos con ello. En la universidad lógicamente su misión ahora mismo fundamental de crear los estudiantes es la formación pero tenemos, bueno, pues aparte de la docencia arreglada hay muchísimos cursos conferencias, exposiciones a su disposición, tenemos unas bibliotecas fantásticas, están con unas acreditaciones y unos reconocimientos externos magníficos, el servicio de deportes que tenemos también funciona muy bien, hay un centro de idiomas, bueno, no sé cuánto tiempo tengo porque no puedo poner a hablar y deciros la cantidad de servicios que ofrece la universidad. Tenemos una unidad de igualdad, un servicio de asuntos sociales, disponemos de un servicio de becas, es que la verdad es que yo creo que lo mejor que pueden hacer es consultar la web y ver la cantidad de opciones que tienen los estudiantes cuando vienen a la Universidad de Valladolid y que es bueno que las usen, que aprovechen, que en la época de estudiante hay que exprimirla y sacarle el máximo jugo. Lo primero que se plantea a un alumno cuando quiere estudiar en la Universidad de Valladolid es que grados, que másteres, que formación tendrán. ¿Qué oferta educativa encontramos en la UBA? Bueno, la verdad es que la Universidad de Valladolid son más de ocho siglos de la Universidad de Valladolid y es una universidad generalista. Es una universidad que tiene tanto grados, másteres, cursos de doctorado, títulos propios, bueno, los programas de doctorado, sí, títulos propios en todas las grandes ramas, o sea, tanto en ciencias, en ingeniería, en ciencias sociales, en humanidades y en ciencias de la salud. O sea, disponemos de títulos en cualquiera de estas ramas. Entonces, mencionar uno en concreto pues me parecería hacer un feo al resto, ¿no? Pero en las cuatro provincias en las que estamos hay una oferta educativa muy amplia y yo creo que muy interesante. Un aspecto importante del que hemos hablado es la información, hay que informar a nuestros alumnos y para ello hoy en día se utilizan las nuevas tecnologías internet, la página web de la Universidad de Valladolid. ¿Qué información pueden encontrar ahí los alumnos? Bueno, nuestra página web que es uva.es pueden encontrar toda esta información de los títulos que ofertamos, de todos estos servicios de los que he hablado antes y yo creo que ahora es muy importante todo lo que se refiere al proceso de admisión en la universidad. Ahí pueden consultar cómo tienen que hacer las prescripciones, cómo tienen luego que matricularse, pero es muy importante que sepan que no tenemos solo la web de la universidad. O sea, todos los centros tienen también una web propia, alguno que ya sepa más, tenga más claro hacia qué quiere orientarse, quiera encontrar más información, puede encontrarla en las webs de los distintos centros. Y no solo tenemos la web, nosotros tenemos ahora mismo para que puedan consultar lo que estamos haciendo, yo creo que tenemos una presencia en las redes sociales bastante importante, tenemos presencia en Facebook, en Twitter, en Instagram, bueno, en LinkedIn también estamos, no sé si, ya no sé si se me olvida alguna, pero yo creo que nos pueden seguir y ver la cantidad de actividades que hacemos y de, bueno, ya no solo nuestros estudiantes y nuestra comunidad universitaria, sino yo creo que toda la ciudad tenemos una oferta de conferencias y de charlas que viene gente muy importante que las hacemos en los centros a las que puede asistir cualquiera, son abiertas a toda la ciudadanía, entonces, encantados de que la gente venga y viva la Universidad de Valladolid como la universidad de su ciudad, que es lo que es, es la gran universidad de la ciudad. Y en el caso de que un alumno tenga una duda que no sea capaz de responder a través de esos canales de internet, ¿a dónde puede dirigirse? Pueden escribirnos, los correos electrónicos están en la web, la propia web tiene un apartado de sugerencias y consultas, tenemos también un servicio de información en la casa del estudiante, un servicio presencial, o sea, pueden llamar o pueden asistir allí y por supuesto lo que no encuentren que nos lo digan porque tardamos nada en colgarlo y lo que queremos es que todo el mundo pueda encontrar lo que necesita porque es lo que pretendemos, que todo el mundo sepa todas las cosas que hacemos, es importante. Una de las herramientas que está ganando protagonismo en todas las universidades españolas y sobre todo aquí en la Universidad de Valladolid es el campus virtual. ¿Cómo decidís implantarlo en vuestra universidad? Nosotros con el campus virtual la verdad es que llevamos ya muchos años, yo creo que hace ya más de 10 años que se empezó a utilizar esta herramienta. La verdad es que al principio era una cosa que era más voluntarista pero bueno, ahora mismo en todas las asignaturas, en todos los títulos existe la posibilidad de utilizarlo. Yo no sé si la gente que nos escucha sabe un poco lo que es el campus virtual pero bueno, es una especie de herramienta en la que el profesor y los estudiantes están conectados y allí pueden encontrar o se puede usar como un repositorio de información y luego según el nivel de uso que se dé de la herramienta pues algunos utilizan no solo para colgar apuntes sino que recogen también trabajos de los estudiantes o pueden hacer algunos test, algunos talleres, bueno, pues es una herramienta más. Es lo que está la Universidad de Valladolid ahora mismo yo creo que tenemos que estar en vanguardia entonces todo lo que es facilitar pues eso entre los apuntes o los materiales el que puedan enviar los trabajos si no haga falta imprimirlos esa tendencia a una uva sin papel la administración electrónica todas estas cosas yo creo que facilitan el día a día a la gente de la comunidad universitaria. Si hablamos de estudiantes quizás una de sus mayores preocupaciones es cómo conseguir una beca para poder hacer frente a las tasas y a las matrículas universitarias ¿qué servicios ofrecéis a este respecto en la universidad para facilitarles lo posible el acceso? Bueno, yo creo que aquí se ha hecho una apuesta muy fuerte en lo que son las becas porque lo que no queremos es que haya ningún estudiante en la Universidad de Valladolid que no venga porque no puede pagarlo así de claro. Entonces, nosotros tenemos muchas becas porque están las becas del Ministerio las becas de la Junta de Castilla y León que esas las tenemos todas las universidades públicas de la comunidad pero tenemos también unas becas propias nosotros sacamos unas becas para nuestros estudiantes el Consejo Social da unas becas de ayuda a la investigación para los estudiantes de último curso de grado y de primeros cursos de máster tenemos becas de deportes tenemos becas para hacer prácticas las de CUECE PYME tenemos las becas Erasmus las SICUE de movilidad hay muchas muchas becas lo que yo destacaría son nuestras becas de emergencia social nosotros tenemos aparte de todas estas unas becas que además se pueden pedir en cualquier momento no hay un plazo estipulado porque si en algún momento un alumno tiene un problema y bueno pues lamentablemente con la crisis estas situaciones no han sido tan puntuales como tendrían que ser pues nosotros ahí tenemos un fondo de apoyo para que sin muchos requisitos más que justificar que realmente esa emergencia existe poder echar una mano y que no haya ningún estudiante insisto que se quede sin estudiar con nosotros por motivos económicos pensando en el próximo curso estamos a unos días de que los futuros universitarios se presenten a esas pruebas de acceso a la universidad ¿por qué después de hacerlo deben elegir la Universidad de Valladolid como su futura universidad de formación? bueno primero les voy a decir otro que es que estén tranquilos es importante seguro que han estudiado mucho y han aprendido muchas cosas en el bachillerato entonces que es un examen más que reflejen todo lo que han aprendido y seguro que ya pues luego les esperamos con los brazos abiertos yo creo que la Universidad de Valladolid bueno pues como hemos estado charlando tiene muchas cosas que ofrecer tiene unos títulos muy interesantes en todas las ramas títulos que están verificados y tiene una calidad excelente y que no es que lo hacemos nosotros es que hay agencias externas de calidad que vienen miran lo que hacemos y dicen estas cosas están bien hechas entonces yo creo que ese es el mejor mensaje que podemos mandar que les esperamos con los brazos abiertos tenemos muchas residencias muchos colegios mayores tenemos muchas becas hay muchas actividades seguro que están a gusto con nosotros estaremos encantados de recibirlas un patrimonio vitícola centenario y tecnología de vanguardia logran un verdejo excepcional cuatro rayas viñedos centenarios patrocina este espacio seguimos hablando de nuestra sección de personajes ilustres en este caso voy a hablarles de un tocayo mío de alfonso paino el cantante por antonomasia aquí en la ciudad de valladolid bueno virginia un cantante que gusta a todos un cantante espectacular aquí estoy esperando escucharte a ver que me cuentas bueno pues vamos a ir poniendo imágenes de grandes conciertos suyos creo que tenemos compañeros imágenes de uno de los de los últimos conciertos hay que decir que alfonso paino nació en valladolid y que su afición por la música la ha heredado de su padre en este caso en plena adolescencia empezó a formar parte de los grupos locales hay que decir que compaginó el hobby con los estudios muchos hemos compaginado lo que nos ha gustado con lo que hemos estudiado pues alfonso también creo ese interés es poseedor de una de las voces más hermosas del panorama musical español una voz medólica melódica con diferentes octavas en este caso debuta como solista en el festival de la paz de valladolid allá por el 73 y después se fue a madrid y empezó su carrera en solitario y conoció al dúo dinámico que guarda mucho cariño respecto a ellos porque fueron productores amigos y autores de sus primeras canciones en 1977 obtiene ya por fin su gran reconocimiento del público al ganar la edición número 19 del festival de venidor con la canción aléjate hay que decir también que sus experiencias más destacadas está la gira jesucristo superestar en iberoamérica y luego decir que bueno que tiene una amplia discografía que ha trabajado con grandes compositores como paulo herrero josé luís armenteros jesús luc rafael ferro y que su actividad profesional no cesa alfonso paino es uno de los grandes que siguen activo y seguirán activo por mucho tiempo y hablamos que tenemos el espectáculo por ejemplo están aquí homenaje a los míticos nino bravo y cecilia actualmente también está en memorables 60-70 un espectáculo de tres horas y luego también hablan de otras voces conocidas entre el espectáculo como los mismos paula sebastián elena bianco guiermantón pablo perea eric alberto y aroa lópez y todo esto te cuento virginia de nuestro gran y querido alfonso paino un saludo muy fuerte porque creo que le tenemos al teléfono alfonso paino muy buenas hola tocayo y audiencia buenas tardes bueno lo de ilustre me compras enormemente pero bueno yo reconozco que soy una persona muy querida aquí en Valladolid reconocida y me cabe el inmenso orgullo de llevar el nombre de la ciudad por toda España y por América a lo largo de toda esta trayectoria profesional que he tenido claro que es una trayectoria una proyección internacional cuando hablamos alfonso y lo más importante de donde surge la motivación de seguir con la frescura del primer día del año 73 de donde se sacan esas energías como brota eso eso te lo da el público cuando el público cuando el público ves que te acepta y que se lo pasa bien contigo que admite que le gusta lo que haces pues entonces te da pues impulso inyección de moral para seguir en esto porque cuando me ofrecen por ejemplo trabajar prolongadamente en una sala le digo no hagamos contratos no hagamos proyectos porque al final el público es el que nos pone o nos quita porque el mismo público si asiste es porque le gusta y el que manda en esto pues es siempre el público y yo la verdad es que me siento muy privilegiado en mi ciudad porque siempre me he querido me he sentido muy querido por el público así que a lo mejor con las instituciones oficiales no puedo decir lo mismo pero vamos no importa mi el que mandes el público en mi oficio bueno Alfonso ¿tienes alguna manía antes de salir a escena? pues no no a lo mejor sí echarme un cigarrito antes de salir a escena sí pero bueno tampoco tampoco es que sea una cosa inconcezable ¿no? pero sí tengo el costumbre de echar un cigarrito y un cupito de algo no por los nervios sino por seguir como que no va a pasar nada ¿sabes? porque para mí fundamental para no salir nervioso a escena es que se haya probado bien el sonido y esté todo correcto pues si vas a improvisar entonces cuando me pongo nervioso ¿sabes? esté todo controlado bueno Virginia pues aquí tienes a Alfonso Paíno cuéntanos porque tú en tu tierra es que Virginia es de Andalucía entonces en su tierra pues ella también tiene conocimiento de las grandes canciones de todo esto Alfonso cantas tan bonito que es increíble gracias Virginia en cielo ¿tienes algún proyecto de futuro? bueno proyecto así que se salga de lo corriente de la carrera de un cantante no no tengo por ejemplo estoy preparando lógicamente dos discos nuevos paralelamente un disco de canciones italianas y otro pero vamos estoy todavía en plena promoción del recopilatorio que acabamos de sacar de 40 años porque no todos los cantantes llegan a estar 40 años en esta progresión en la que se supone que está decímera ¿no? entonces estamos celebrándolo con un disco recopilatorio y estamos haciendo gira con este disco bueno Alfonso nada más preguntarte ¿con quién te gustaría cantar? ¿con quién te gustaría actuar? que no hayas actuado todavía porque hay tantos ya sí, bueno eso te voy a decir que yo tengo el privilegio y la suerte de tener muchos amigos grandes artistas que me han invitado en sus shows y yo he invitado a otros artistas al show mío pero hombre mira antes en tu introducción Alfonso has nombrado al dúo dinámico sí pues el dúo dinámico pues para mí sería maravilloso hacer un concierto juntos y cantar alguna canción juntos bueno pues hacemos un llamamiento desde aquí Alfonso te parece al dúo dinámico si nos ven que hay que hacer un proyecto con Alfonso Paíno y el dúo dinámico entonces ¿no? no estaría mal estuvieron hace poco en el Miguel del Ives lo que pasa fui a saludarles por supuesto pero tú no me pude quedar al concierto porque yo también tenía actuación cerca de Valladolid pero bueno nunca es tarde estaría muy bonito que cantar juntos alguna canción perfecto pues muchísimas gracias y desde aquí te auguramos los mejores éxitos gracias muchísimas gracias adiós Alfonso y bueno después de hablar de este personaje tan ilustre nuestro nosotros vamos a continuar con 8 Magazine Valladolid 4 Rayas 40 Vendimias Verdejo patrocina este espacio y ya otra vez aquí estoy porque tengo que saludar a nuestra compañera y amiga Charo Vergara de Cultura en Colores Charo ¿qué tal estamos? muy buenas hola Alfonso buenas noches bueno ¿qué es lo que vamos a tener hoy en Cultura? pues mira hoy vamos a tener en Cultura en Colores más colores que nunca de toda la tonalidad entonces una gama maravillosa de colores porque estamos con un gran pintor que esto da una suerte que haya podido venir y estar con nosotros aquí esta noche perfecto bueno pues nada vamos ya con Cultura en Colores pues como os decía vamos a tener en Cultura en Colores lleno de color lleno de color porque tenemos aquí a un gran maestro de la paleta de la pintura que es Félix Cano buenas noches y gracias por estar aquí con nosotros y María Aurora Viloria que es la la comisaria de la última exposición que se acaba de clausurar de 50 años 50 años de pintura toda una vida bueno toda toda no pero casi pero dedicada a la pintura realmente desde que cogí desde que hice los primeros gravatos una vida dedicada a la pintura con intensidad pues vamos a decir que son los 50 años que son dedicación casi exclusiva aparte de que también me he dedicado a la vida porque además lo que he pintado es la vida a mí me ha gustado pintar siempre motivado y la vida te motiva bueno es una forma de plasmarla de una forma maravillosa ha sido un largo viaje porque en el catálogo que se ha hecho para la exposición María Aurora es el largo viaje de un artista lo has titulado sí es que me parece que es un largo viaje por la pintura y un largo viaje incluso físico porque él pasó unos años en Brasil y yo creo que también en los colores la fuerza el clima todo eso le ha influido en una pintura que es naturalmente castellana o sea como si la austeridad en alguna forma se uniera con toda la esferroescencia que puede tener un lugar como Brasil con todos esos colores y con todo ese calor con esa temperatura que desde luego no está en Valladolid o sea como si se unieran las dos cosas yo creo que están unidas ¿realmente Félix ha influido tu estancia en Brasil influyó tanto en tu obra? a mí me ha influido todo en mi obra mi obra viene de fuera y pasada a través de mí y fuera otra vez ¿comprendes? y en Brasil pues fueron 10 años Brasil es ¿para qué voy a decir yo lo que es Brasil? pinté bastante no es el lugar donde más he pintado porque yo allí estaba trabajando para una empresa americana la Yosmenville Internacional y me absorbía mucho pero sí que puedo decir que ha sido el punto de arranque a mi impulso sobre la pintura de una forma muy curiosa yo tuve muy buenos amigos allí entre otros pues el director del Museo de la Galería Nacional de Río de Janeiro yo cuando llegué a Brasil la empresa me dio una casa preciosa con todas las paredes limpias no había ni un cuadro y ya tengo el gasto de llenarlo y una de las cosas fue voy a poner un poco de vida aquí esas casas modernas con muebles de metacrilato era lo más frío que te puedes imaginar de modo que ahí empecé y un día que fue a casa el director este pues oye pero esto ¿quién lo ha hecho? yo pues oye pues esto es muy serio y me obligó a tomarlo en serio después me obligó casi a pintar en un concurso nacional de pintura de arte vamos de arte figurativo esencialmente y al final me dijo oye mira este cuadro se va a ir al museo y en la galería nacional de Brasil está mi cuadro que se titula Boyadeiros y creo que seguirá porque cuando yo salí de Brasil allí figuraba naturalmente con las rotaciones que te hace y ya cuando vine a España pues lo ya he empujado un poco más a Barcelona a trabajar hormigón y hormigón y hormigón bueno pues hay que pintar también sí porque bueno hiciste la carrera de ingeniería y nunca has dejado de trabajar o sea la pintura la has compaginado con el trabajo sí hasta el año 78 79 en el 80 me dio un infarto gordo y dije yo pues mira hormigón por ahí se acabó porque aquello me daba mucho quebradero no mucho quebradero mucha falta de libertad para ser y todo suprimí el trabajo técnico y ya a partir de entonces en Barcelona pues ya fue constantemente constantemente la pintura la obra que tiene es muy extensa ¿no? sí sí es muy extensa sí y además no sé es una obra de personajes profundamente pero también hay paisajes hay de todo o sea una obra extensa y rica y variada sí bueno lo que estaba diciendo que es un poco pintar tu entorno pero no tienes retratos paisajes figuras pues sí es que yo no desde el principio desde que de pequeño de 14 o 15 años Candeyra Constantino Candeyra un arquitecto de Valladolid me abrió a los ojos y me dijo no hagas caso a nadie pinta como te dé la gana pero no me lo dijo en el aspecto que actualmente lo toman muchos pinta una bobada y que todo el mundo la trague a mí me dio la gana pintar pues sobre todo el sentimiento que yo tenía en un momento pintar y dibujar y he estudiado mucha pintura pero mucho 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 técnica desde la época de Senino Senini que fue el que inventó el óleo y nadie pocos han añadido algo a lo de Senino desde y he estudiado y he estudiado y he ido a los museos y he hasta arañado algún cuadro a ver que tenía lo detrás bueno aquí ha sido siempre muy reconocido también que aquí en su ciudad muy reconocido en la Academia de Bellas Artes con premio con bastantes premios que la pintura tiene unas críticas fabulosas y está presente en un montón de países pero la cuestión ha sido esa que yo he sido muy estudioso pero no he tenido profesores les he rechazado más auténtica quizá esta pintura es más auténtica no es cuestión de autenticidad es cuestión de que la libertad muchas veces te exige rechazar la persona que te quiere cambiar concretamente Vázquez Díaz y yo éramos absolutas era mucho mayor que yo estuve fui a clase en la Academia de San Fernando con Vázquez Díaz durante unos meses y al final di una patada al caballete y le dije usted no fui yo el que me marché pero prácticamente él me expulsó inmediatamente de modo que pero en cambio otro Benjamín Valencia para mí ha sido enriquecedor de todas maneras bueno tenemos muy poquito tiempo esto de la tele es lo que pasa que se nos pasa tiempo volando yo solamente me resta felicitarte por esa gran por esa extensa obra por esa exposición tan maravillosa que ha visto tantísima gente que ha estado en la sala del Teatro Calderón y que esperemos dentro de poco podamos disfrutar de otra nueva trayectoria de estas me alegro que tengáis esa opinión porque no cabe a la merduda que las opiniones positivas enriquecen de modo que me alegro porque así iba a decir que seguiré tengo que pedir permiso a los años pero seguiré la misma pero hay mucha obra para seguir exponiendo y muchas gracias por haberme acompañado esta noche de verdad pues hasta aquí Cultura en Colores y os dejo con publicidad un poquitito